Pueden enrollarse y una bola ser, y armadillo, armadillo, y fuertes garras que pueden cavar, y armadillo, armadillo, y con su ayuda puede continuar, y quizás llegaremos a ganar. Un fuerte y duro es un caparazón, y armadillo, armadillo, huele el peligro con su gran nariz, y armadillo, armadillo, y con su ayuda puede continuar, y quizás llegaremos a ganar.